En Contraste Deportes Esta semana en la cabalgata deportiva Gillette, volamos muy alto en la carrera aérea Red Bull en Indianápolis. Buscamos la mejor línea en el campeonato mundial de kayak extremo. Y entrenamiento para olímpicos de invierno con el equipo canadiense de snowboard. Todo ello y más en la cabalgata deportiva Gillette. ¡Gracias!